Queridos hermanos y amigos, hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre una verdad poderosa y transformadora en nuestra vida cristiana, las cruces que cargamos. A primera vista, la invitación de Jesús a seguirle tomando nuestra cruz cada día puede parecer dura y poco atractiva, en un mundo donde muchas religiones y filosofías ofrecen prosperidad financiera, salud perfecta, la ausencia de problemas, casas lujosas, autos de lujo, becas y hasta el cielo anticipado, la invitación de Jesús puede parecer a primera vista poco atractiva. ¿Por qué? Porque en lugar de ofrecernos una vida de comodidad y riqueza, Jesús nos invita a algo mucho más profundo y significativo, a tomar nuestra cruz y seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice Lucas 9.23. Reflexionemos sobre estas palabras. En una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes de éxito instantáneo y gratificación inmediata, esta propuesta de negarse a uno mismo y cargar una cruz diariamente parece casi contradictoria. Pero hay una profunda, una profundidad en esta invitación que vale la pena explorar. Las promesas de prosperidad material, salud sin fin y una vida sin problemas, son extremadamente atractivas. ¿Quién no quisiera vivir sin preocupaciones financieras? ¿Quién no desearía una salud perfecta y una vida llena de comodidades? Estas promesas juegan con nuestros deseos más básicos y nos ofrecen una solución rápida y fácil a nuestros problemas. Sin embargo, estas promesas son superficiales y temporales. Pueden brindar satisfacción momentánea, pero no pueden llenar el vacío profundo en nuestro corazón ni ofrecer una paz duradera. En contraste, Jesús nos llama a una vida de propósito y transformación. Negarse a uno mismo significa poner a Dios en el centro de nuestras vidas, por encima de nuestros deseos y ambiciones personales. Tomar nuestra cruz cada día significa estar dispuestos a enfrentar dificultades, a sacrificarnos y a vivir una vida de servicio y amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Este camino no es fácil, pero es el único que lleva a una verdadera realización y paz interior. Jesús nos llama a una vida de propósito, una vida que trasciende las promesas superficiales de prosperidad material. Él nos invita a un camino donde cada prueba, cada desafío y cada momento difícil tiene un significado más allá de lo que podemos ver. Nos invita a participar en su victoria. Una victoria que no se mide en términos materiales, sino en términos eternos. Hoy quiero que profundicemos en un episodio bíblico que ilustra poderosamente cómo nuestras actitudes hacia las cruces que llevamos pueden transformar nuestro destino. El ejemplo de los dos ladrones crucificados junto a Jesús. Este relato nos muestra dos maneras muy diferentes de enfrentar nuestras cruces y el impacto profundo que nuestras decisiones pueden tener en nuestra vida espiritual y eterna. Ambos ladrones fueron crucificados por sus crímenes, llevando cruces que eran el resultado directo de sus acciones. Sin embargo, sus reacciones ante la cruz y ante la presencia de Jesús fueron diametralmente opuestas. Uno de los ladrones cargaba su cruz con resentimiento y amargura. En su dolor y desesperación no reconoció su pecado ni buscó el perdón. En cambio, se burló de Jesús y lo desafió diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Este ladrón en su sufrimiento no vio más allá de su propio dolor y perdió la oportunidad de redención que estaba justo a su lado. El otro ladrón, en cambio, nos muestra una actitud completamente diferente. Él reconoció su pecado y aceptó su castigo como justo. Dijo, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Más este, ningún mal hizo. Este reconocimiento de su propia culpa y de la inocencia de Jesús es un acto de profunda humildad y arrepentimiento. Pero no se detuvo allí. En su momento de mayor sufrimiento, vio en Jesús no solo a un compañero de tormento, sino al Hijo de Dios, el único que podía ofrecerle esperanza más allá de la muerte. Con fe y esperanza, este ladrón le pidió a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta sencilla petición es un acto de fe impresionante, pues en ella reconoció a Jesús como rey y salvador, incluso cuando todo parecía perdido. Jesús, viendo su fe y arrepentimiento, le respondió con una promesa que resuena a través de los signos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón que comenzó su día en una cruz de condena, terminó su vida con la promesa del paraíso. Transformó su cruz de consecuencia en una cruz de propósito, una escalera hacia la eternidad con Dios. Este contraste entre los dos ladrones nos ofrece una poderosa lección sobre cómo nuestras actitudes y decisiones pueden cambiar radicalmente nuestro destino. Reflexionemos sobre las cruces que llevamos en nuestra vida cristiana. Todos enfrentamos momentos difíciles, desafíos que parecen insuperables, pero es crucial entender que no todas las cruces son iguales. Hay cruces por y cruces para. Y distinguir entre ellas puede transformar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra fe. Las cruces por son aquellas que llevamos como consecuencia de nuestras propias acciones y decisiones. Estos son los momentos difíciles que enfrentamos debido a errores pasados o a decisiones equivocadas o pecados que hemos cometido. Pueden manifestarse de muchas formas. Problemas financieros por mala administración, relaciones rotas por falta de honestidad o salud deteriorada por decisiones de vida poco saludables. En la Biblia vemos un ejemplo claro en el ladrón crucificado junto a Jesús, quien reconoció que estaba sufriendo justamente por sus acciones. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Esta cruz era una consecuencia directa de sus actos, pero también hay cruces para. Estas son las cruces que llevamos con un propósito divino, no como resultado de nuestros errores, sino como parte del plan de Dios para nuestras vidas. Estas cruces pueden parecer inexplicables e injustas a simple vista, pero tienen un propósito redentor y transformador. Jesús mismo llevó una cruz para nuestra redención. Aunque fue crucificado injustamente, su sufrimiento tenía un propósito más grande, la salvación de la humanidad. Jesús dijo, el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su cruz fue el instrumento a través del cual se realizó el plan de redención de Dios. Es fundamental que aprendamos a identificar nuestras cruces. Preguntémonos, ¿esta dificultad es una consecuencia de mis acciones pasadas o es una prueba que Dios ha permitido para un propósito mayor? Esta reflexión nos ayuda a enfrentar nuestras cruces con la actitud correcta. Si enfrentamos una cruz por, debemos reconocer nuestros errores, arrepentirnos sinceramente y buscar la gracia y el perdón de Dios. Este proceso de reconocimiento y arrepentimiento nos abre la puerta a la sanidad y la redención. Por otro lado, si identificamos una cruz para, debemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Estas pruebas, aunque son dolorosas, son oportunidades para crecer y para ser moldeados según el plan de Dios. Son momentos para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. La confianza en que Dios obra para bien en todas las cosas nos permite llevar estas cruces con esperanza y perseverancia. Dios, en su infinita misericordia, tiene el poder de transformar nuestras cruces. Puede convertir una cruz por en una cruz para, a través del arrepentimiento y la fe. Nuestras consecuencias pueden ser redimidas y transformadas en oportunidades para el crecimiento espiritual y el cumplimiento del propósito divino. Lo que hoy quizá parece un castigo puede convertirse en un puente hacia una vida llena de propósito y bendición. Queridos hermanos, las cruces por y las cruces para son una parte integral de nuestra vida cristiana. Ambas nos llaman a una vida de fe, humildad y confianza en Dios. Al enfrentar nuestras cruces con la actitud correcta, permitimos que Dios obre en nosotros y a través de nosotros, transformando nuestras dificultades en bendiciones y en propósitos divinos. Que Dios nos dé la sabiduría para identificar nuestras cruces y la fortaleza para cargarlas con fe y esperanza. Caminemos juntos este camino de fe sabiendo que nuestras cruces no nos derrotarán, sino que nos elevarán a nuevas alturas en nuestra relación con Dios. Queridos hermanos, todos enfrentamos cruces en nuestra vida. Algunas son el resultado de nuestras propias acciones y decisiones. Sin embargo, la manera en que reaccionamos ante estas cruces puede marcar la diferencia entre la amargura y la redención. Podemos cargar nuestras cruces con resentimiento, negándonos a reconocer nuestras faltas y buscando culpables fuera de nosotros. O podemos, como el ladrón arrepentido, reconocer nuestras fallas, buscar el perdón de Dios y encontrar esperanza y propósito en medio de nuestro sufrimiento. Jesús está siempre dispuesto a responder a nuestro llamado de fe, a transformar nuestras cruces de consecuencia en cruces de propósito y a ofrecernos la promesa de una vida nueva y eterna. No importa cuán grande sea nuestro pecado, su gracia es mayor. No importa cuán pesada sea nuestra cruz, su amor es más fuerte. En estos momentos de reflexión, les invito a examinar sus propias cruces. ¿Las están llevando con resentimiento o con fe? ¿Están buscando a Jesús en medio de su sufrimiento? Recuerden que, al igual que el ladrón arrepentido, podemos transformar nuestras cruces en escaleras hacia el paraíso si las llevamos con humildad, arrepentimiento y fe en nuestro Salvador. Que Dios nos dé la sabiduría y la fuerza para cargar nuestras cruces, de manera que nos acerquen más a Él y nos conduzcan al cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos momentos de dificultad y sufrimiento. Estas experiencias pueden ser cruces de consecuencias o de propósito. Y es crucial que aprendamos a identificar cuál cruz estamos cargando y cómo podemos responder a ellas de maneras que nos acerquen más a Dios y nos permitan crecer espiritualmente. Cuando estamos sufriendo como resultado de nuestras propias decisiones, estamos cargando una cruz de consecuencia. Estos son los momentos en que nuestras acciones pasadas nos alcanzan y enfrentamos las repercusiones de nuestras elecciones. En estos casos, es vital que seamos honestos con nosotros mismos. Necesitamos reconocer nuestros errores. Necesitamos arrepentirnos sinceramente y buscar la gracia y el perdón de Dios. Al igual que el ladrón arrepentido en la cruz, debemos admitir nuestras faltas y pedirle a Jesús que nos recuerde en su reino. Esta actitud de humildad y arrepentimiento abre la puerta a la redención y la transformación. Dios, en su infinita misericordia, nos perdona y nos ofrece una nueva oportunidad para vivir de acuerdo a su voluntad. Por otro lado, hay momentos en que enfrentaremos pruebas y sufrimientos que parecen no tener una causa aparente. Estas son las cruces de propósito. Pueden ser una enfermedad, una pérdida inesperada o cualquier otra dificultad que surge sin que podamos identificar una razón clara. En estos momentos es crucial que confiemos en que Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Aunque no entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nuestras vidas para prepararnos para algo grandioso. Las cruces de propósito nos moldean, nos fortalecen y nos acercan más a Dios. Nos enseñan a depender completamente de su gracia y a buscar su guía en cada paso del camino. Para aplicar esta comprensión a nuestra vida diaria, es útil hacer una introspección honesta y preguntarnos, ¿estoy sufriendo las consecuencias de mis propias acciones o estoy enfrentando una prueba que Dios ha permitido con un propósito específico? Si identificamos que estamos llevando una cruz de consecuencia, debemos tomar tiempo para reflexionar sobre nuestras decisiones, arrepentirnos y buscar la reconciliación con Dios. Esto no solo alivia el peso de nuestra culpa, sino que también nos permite avanzar con una nueva perspectiva y propósito. Si en cambio reconocemos que estamos llevando una cruz de propósito, necesitamos cultivar una actitud de fe y confianza. En lugar de desesperarnos o desanimarnos, podemos ver nuestras pruebas como oportunidades para crecer y ser transformados. Debemos recordar que Dios nunca nos deja solos en nuestras dificultades. Él nos sostiene, nos guía y nos fortalece, asegurándonos que cada sufrimiento tiene un propósito redentor. En ambos casos, la clave es mantenernos cerca de Dios a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Allí es donde encontramos el apoyo y la fortaleza necesarios para llevar nuestras cruces con fe y esperanza. Recordemos siempre que, aunque las cruces sean pesadas, no las llevamos solos. Jesús, quien cargó la cruz por nosotros, está siempre a nuestro lado, ofreciéndonos su ayuda y su gracia. Queridos hermanos, al enfrentar las cruces de nuestra vida, ya sean de consecuencia o de propósito, les animo a que confíen en el amor y el plan de Dios. permitan que sus cruces los acerquen más a Él y los transformen en personas más fuertes y más llenas de fe. Que nuestras cruces se conviertan en escaleras hacia el cumplimiento del propósito divino en nuestras vidas, llevándonos más cerca del corazón de Dios y de la plenitud que sólo Él puede ofrecer. Jesús nos enseña cómo debemos llevar nuestras cruces a través de sus palabras en Lucas 9.23. Tome su cruz cada día y siga. Esta instrucción es una llamada a vivir cada día con fe y confianza en Dios, sin dejarnos consumir por las preocupaciones del futuro. Vivir de esta manera implica varias cosas cruciales para nuestra vida espiritual. Primero, vivir con fe diaria significa confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas y que Él está trabajando para nuestro bien, incluso en medio de las pruebas y las dificultades. No estamos llamados a llevar la carga de nuestras preocupaciones futuras, sino a confiar en que Dios nos dará la gracia y la fortaleza necesarias para enfrentar cada día a su tiempo. Jesús nos recuerda en Mateo 6.34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Este versículo nos alienta a centrarnos en el presente, confiando en que Dios proveerá. Lo segundo es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es esencial. Esto significa que debemos rendir nuestras vidas a Él, aceptar su señorío y seguir sus enseñanzas. Este reconocimiento no es solo una declaración verbal, sino una decisión diaria de vivir conforme a su voluntad. Implica arrepentirnos de nuestros pecados y buscar constantemente su guía y su dirección. El acto de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús es un compromiso continuo de vivir en obediencia y devoción a Él. Y tercero, seguir a Jesús con todo nuestro corazón nos lleva a una vida de servicio y amor. Al tomar nuestra cruz, estamos llamados a vivir de una manera que refleje el amor y la compasión de Cristo. Esto significa servir a los demás, mostrar misericordia y ser testigos de su amor en nuestras acciones diarias. Al hacerlo, nuestras cruces se convierten en medios para manifestar el amor de Dios al mundo. Quiero animarles a ver sus cruces no como un castigo, sino como una oportunidad para el crecimiento espiritual y el cumplimiento del propósito divino en sus vidas. Dios tiene el poder de transformar nuestras cruces de consecuencias en cruces de propósito, tal como lo hizo con el ladrón arrepentido. Lo que hoy puede parecer una carga insuperable, puede convertirse en la escalera que nos llevará a un nuevo nivel de bendición y propósito en el plan de Dios. Recordemos que la cruz de Jesús, inicialmente un símbolo de sufrimiento y vergüenza, se transformó en el símbolo de nuestra redención y esperanza eterna. De la misma manera, nuestras cruces pueden ser transformadas. Esta transformación ocurre cuando entregamos nuestras cargas a Dios y permitimos que Él obre nuestras vidas. Es un proceso de rendición y confianza donde reconocemos que nuestras fuerzas son insuficientes y que necesitamos su ayuda. Al hacerlo, Dios toma nuestras debilidades y las convierte en fortalezas, nuestras pruebas en testimonios y nuestras cargas en bendiciones. Un ejemplo poderoso de esta transformación es el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9-10. Pablo habla de su aguijón en la carne y cómo, a pesar de su sufrimiento, encontró fuerza en su debilidad a través de la gracia de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos cómo una cruz de sufrimiento se convierte en una oportunidad para experimentar el poder y la gracia de Dios de una manera más profunda. Por lo tanto, cuando enfrentemos nuestras cruces, ya sean de consecuencia o de propósito, recordemos que Dios puede transformarlas. Lo que hoy parece un obstáculo puede ser el medio por el cual Dios nos lleva a un lugar de mayor bendición y propósito. Permitan que sus cruces los acerquen más a Dios, confíen en su poder transformador y estén abiertos a las maneras en que Él quiere obrar en sus vidas. Queridos hermanos, al cargar nuestras cruces de la manera correcta y al permitir que Dios las transforme, no sólo encontramos la fuerza para seguir adelante, sino que también descubrimos un propósito más profundo y una relación más íntima con nuestro Salvador. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones llenos de gratitud por este nuevo día que nos has regalado. Señor, te damos las gracias por tu amor incondicional y por la oportunidad de vivir otra jornada en tu presencia. Señor, reconocemos que cada día trae consigo sus propios desafíos y cruces que debemos cargar, pero sabemos que no estamos solos porque tú estás con nosotros en cada paso del camino. Padre, en este momento queremos encomendar a todos nuestros suscriptores, aquellos hermanos y hermanas que día a día se conectan con nosotros buscando tu palabra, tu guía y tu consuelo. Le pedimos, Señor, que derrame sobre ellos su bendición, que sientan tu presencia y tu paz en sus vidas y que cada carga que llevan sea aligerada por tu amor y por tu gracia. Señor Jesús, tú nos enseñaste la manera correcta de cargar nuestras cruces, invitándonos a tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Ayúdanos a vivir con fe, sin preocuparnos excesivamente por el futuro, confiando en que tú tienes el control. Danos la fortaleza para reconocer nuestros errores, arrepentirnos sinceramente y buscar tu perdón. Que podamos seguirte con todo nuestro corazón, viviendo en obediencia y amor. Espíritu Santo, le pedimos que transformes nuestras cruces. Lo que hoy parece una carga insuperable, conviértelo en una escalera hacia la bendición y el propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a ver nuestras pruebas como oportunidades para crecer y ser moldeados según tu voluntad. Que nuestras debilidades sean transformadas en fortalezas y nuestras pruebas en testimonio de tu poder y tu gracia. Padre, ponemos este día en tus manos. Guíanos, Señor, protégenos y llénanos de tu sabiduría. Que cada decisión que tomemos y cada paso que demos esté alineado con tu voluntad. Permítenos ser luz en medio de la oscuridad y reflejar tu amor a todos los que nos rodean. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y por estar siempre a nuestro lado. Confiamos en que tú harás más de lo que podemos pedir o imaginar y que en tus manos nuestras cruces se convierten en caminos hacia la plenitud y la bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Amén.